Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 Está escuchando la rica música norteña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta calentarse el agua! ¡Siempre que sea! ¡Gracias! 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 ¡ meditation, para los bec지를 inocente! ¡ pero la vena! ¡Gracias! ¡Con el Espíritimoituation! ¡Con el Espíritimo Mensaje! ¡ До 다음! ¡No. ¡Así que ha würde, Buenas tardes, estamos acá de la carrera Auspiciado por D'Onofrio y la señora Ustedes son motores de oro Ustedes tienen motores de oro Ustedes tienen motores de oro Ustedes tienen motores de oro Y bueno, llegamos al rally y somos todos aquí hemos sido privilegiados cuidado cuidado, cuidado, sal de ahí imposible que se choquen ¡Gracias! 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 Llegando a Tarma... ¡Mira! ¡Gracias! Nos quedamos sin freno... ¡Jajajajajaja! Allá... Allá... Mirá boludo... ... allá al fondo... ... ta Tarma, che... ¡Gracias! 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 Ahí está tu... la favela, ¿no? ¡Uy! ¡Suéltame! ¡No, me acuerdo que se cayó tu choc en casa! ¡Anda, oh! ¡Sí, yo te ganó una curva en la noche! ¿Qué, pasando la orilla? ¡Oh, pero si tú lo maldeciste! ¡Ya, ya, ya, ya bajando! Pero si todas esas curvas son de recontra fácil. ¡No, hay una cerradota que se abre mucho! 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 ¡No, hay una cerradota que se abre mucho!